Cómo rellenar el cartucho de tóner vacío con la ayuda de Tornerangel. Desmonte el tapón de plástico. Vacíe los restos de tóner en una bolsa de plástico con cierre hermético. Rellene el cartucho con tóner. Vuelva a colocar el tapón. Afloje y retire todos los tornillos que se muestran. Retire la tapa de plástico. Coloque de nuevo los mecanismos de plástico en la posición correcta. Monte de nuevo la tapa de plástico. Vuelva a colocar todos los tornillos. Cómo rellenar el cartucho con cierre hermético. Cómo rellenar el cartucho con cierre hermético.